Voy a escapar de esta salvaneciera mi negra que me va a matar Voy a escapar de esta vida que mi ama perdida me quiere dejar Y si no encuentro ese sitio en este camino me voy a quedar Para quedarme en el pasto que si estoy parado no puedo volar Ay, 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 me voy a escapar de acá Voy a ir a otro lugar Ay, 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 me voy a escapar de acá Voy a ir a otro lugar Voy a escapar de esta salvaneciera mi negra que me va a matar Voy a escapar de esta vida que mi ama perdida me quiere dejar Y si no encuentro ese sitio en este camino me voy a quedar Para quedarme en el pasto que si estoy parado no puedo volar Ay, 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 me voy a escapar de acá Voy a ir a otro lugar Ay, 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 me voy a escapar de acá Voy a ir a otro lugar Ay, 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 me voy a escapar de acá Voy a ir a otro lugar Ay, 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 me voy a escapar de acá Voy a ir a otro lugar ¡Oh, oh, oh! Voy a escapar de esta salva de tierra mi negra que me va a matar Voy a escapar de esta vida que mi ama perdida me quiere dejar Y si no encuentro ese sitio en este camino me voy a quedar Para quedarme en el pasto que si estoy parado no puedo volar ¡Ay, ay, 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 ay! Me voy a escapar de acá, voy de mí a otro lugar ¡Ay, ay, 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 ay! Me voy a escapar de acá, voy de mí a otro lugar Voy a escapar de esta salva de tierra mi negra que me va a matar Voy a escapar de esta vida que mi ama perdida me quiere dejar Y si no encuentro ese sitio en este camino me voy a quedar Para quedarme en el pasto que si estoy parado no puedo volar ¡Ay, ay, 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 ay! Me voy a escapar de acá, voy de mí a otro lugar No, 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 porque hoy queríamos los tres puntos, nos jugamos bien Y bueno, después se hizo muy difícil con la expulsión Y bueno, se vino otra expulsión más Igualmente con nueve tuvimos una situación la más clara del partido Ahí Matías Alcaraz que no cedió Pero bueno, es un campeonato muy irregular El puntero perdió Así que nos falta ganar dos o tres partidos seguidos Que no lo podemos realizar Si lo ganamos seguramente no vamos a poner el lote de los punteros Porque es un campeonato muy parejo Dos goles anulados, dos expulsados Sí, lamentablemente las expulsiones No nos dejaron llegar hasta los 90 para buscar el partido Realmente con total honestidad Hicimos después un gasto terrible Y igualmente tuvimos para ganarlo Pero bueno, lamentablemente no pudimos ganar Y bueno, me había amargado Pero con nueve también lo podríamos haber perdido Así que hay que ponerse a pensar que es un punto Y hay que seguir trabajando Los de arriba pierden Y nosotros estamos dando ventaja de no querer alcanzarlo Igualmente cuando quedaron con nueve No se notó esta diferencia en el canto Los chicos hicieron, los que quedaron hicieron un gasto espectacular La defensa espectacular Un Vallejo, Enrique y Gustavo Godoy impresionante Y bueno, me voy con el sabor amargo Que jugábamos el local y teníamos que haber ganado Y no ganamos Pero bueno, si lo ponés a analizar Finalmente lo podías haber perdido Así que tranquilamente Tenemos que trabajar en esta semana Para tratar de ganarle muy bien Sí, creo que sí Creo que, bueno, todos, ¿no? Los nueve que quedamos Dejamos la vida para poder por lo menos No perder y llevarse un empate No se notó por momentos la diferencia Obviamente usted hizo un desgaste terrible Pero fuera de la cancha No se notó que vayas a estar quedando teniendo No, la verdad que no Nos pudimos plantar bien Y es más que creo que con nueve jugadores Casi se lo ganamos en los últimos minutos, ¿no? Creo que con nueve jugadores jugamos muy bien Digo, que hayan soportado un partido con nueve jugadores Es un paso enorme en la conformación del equipo Pensando en lo que se viene Sí, la verdad que sí La verdad que somos un grupo bárbaro, ¿no? Porque con nueve jugadores dejamos mucho, ¿no? Jugamos, corrimos el triple de lo que teníamos que correr Y bueno, lamentablemente No lo pudimos ganar, pero tampoco no lo perdimos, ¿no? Bueno, ahora se viene Muñiz Sí, se viene Muñiz también Otro equipo muy duro, ¿no? Que está peleando También empezó este año Y son todo equipos muy duros